Ven que aquí estamos negociando 50 centavos 7 dólares llevamos ahorita así que vamos a tener esta navidad con estos 10 dólares yo creo que salió bastante surtido cuando vos pasas acá te sentís querido porque toda la gente te chulea toda la gente te dice hey mi amor Que onda amigos como están? Feliz navidad de antemano a todas las personas que están viendo este video no se a que hora lo van a estar viendo pero desde ya deseo a todos una feliz navidad cuídense, pasenla bien con su familia si revientan fuertes tengan mucho cuidado si comen coman bastante si toman no manejen en esta navidad un abracito de un solo a todos ahí eso familia y nada más agregar de que este video del día de ahora va a ser un poco complicado en el sentido de que solo vamos a agarrar un presupuesto de 10 dólares para ver que magia podemos hacer comprando cuetes no se, vamos a tratar de hacer un buen paquete navideño con 10 pesos porque digamos ahorita muchas personas puedan no tener mucho presupuesto que esta va a ser la tarea de este día ver que nos alcanza a comprar cuantos cuetes con 10 pesos así que sin más que agregar acompáñenme, vamos bueno chicos andamos buscando ahorita un lugar donde comprar cuetes pero como ustedes saben aquí más que todo nosotros vamos a andar con bajo presupuesto hola vamos a andar con un presupuesto más o menos de unos 10 dólares porque lo que queremos hacer es mostrar digamos como comprar cuetes con bajo presupuesto ustedes saben que este canal no da para mucho así que prácticamente queremos lanzarnos esta misión con 10 dólares un poco arriesgada la misión pero creo que va a ser posible vamos a darle ahí un menú variado a ustedes para que puedan ver que pueden abanicar con 10 pesos pueden hacer morteritos, billycrackers o si no puede hacer de que no sé, algunas lucecitas, alguna varita o algo así sencillo pero vamos a ir a ver ahorita la variedad que nos puede ofrecer en un lugar bueno, nos podemos quedar por aquí si ustedes quieren mira, tienen este este es el número 4 está a 20 dólares el rollo que quiere decir chicos que no nos va a alcanzar con 10 pesos también tenemos esta, aquí mira el número 5 yo creo que todo vale en 20 o le vamos a preguntar a ella hola, miren la fruta ¿qué cuesta los rollitos de esos? esta cuesta una 25 mire, cree que puedo hacer milagros con 10 dólares si, le alcanza para unas 4 cosas para unas 4 cosas ¿qué me puedo ofrecer que me pueda llevar así un poco de variedad por 10 dólares? se puede llevar un rollo de este se puede llevar estrellitas se puede llevar una metralleta de este de 3 dólares 3 dólares tengo una chiquitilla de 2 por 1 dólar ¿venden mitad de rollo? no, también venden mitad dólares también de esos son 3 por el dólar 3 por el dólar vaya, entonces amigos lo que vamos a hacer es, vamos a comprar así como puchitos de cosas como para tratar de tener una variedad vaya, este no está tan mal 6 pesitos vale pero ella me dice que me pueden vender ya sea dólar o medio entonces lo que vamos a hacer creo yo que vamos a llevar 6 vale me puedo vender 50 50 centavos? si ah, la mitad 50 miteros por 3 dólares ah, por 3 si, me parece vamos a llevar entonces este los 50 y también para poder meter estrellitas lapicitos, pilicracas tienes si ¿cuál son los pilicracas? 3 dólares me puedo vender la mitad también tengo dólares ah, tiene dólares va, entonces chicos el video como les digo es haciendo magia en esta navidad con 10 pesos así que nos va a vender la mitad y continuamos por este lado ¿cuál es su nombre? Tatiana aquí con la señorita Tatiana que nos está atendiendo ahora así que ya saben si no tienen mucho presupuesto aquí la señorita Tatiana les puedo hacer buenos paquetes ah, es un dólar si, mira ah, y la caja vale 3 la caja vale 3 entonces vamos a hacer algo mejor y este ¿cuál vale? lo mismo es? es lo mismo esta es la caja que no me puedo entonces vamos a hacer algo porque estos son más divertidos pa entonces nos vamos a llevar una caja de estos y vamos a ver si me puede vender unos 50 todavía ella vamos a meter estrellitas ¿vos qué querías? una varita una varita y palometa y palometa vamos a llevar y quiero llevar también de los morteros grandes de esos que me decía ella que son 3 por 1 dólar creo yo y esa palometa ¿cuánto vale? pues a 6 dólares pero esa no está prohibida no, esa no pues a prohibida se le vende miren a 6 dólares le dije la bolsa el señor que ella va a ir a comprar y esa no la va a comprar lléveselo si ustedes la van a comprar lléguelo todo va, 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 va vamos a hacer algo le voy a llevar esta y me puede vender unos 50 de sus morteros venga, que aquí estamos negociando son dólares de mercado y de esos son 3 por 1 dólar vamos a llevar este es que uno se tiene que rebuscar aquí porque el presupuesto solo tenemos 10 dólares hay que estar más que con eso ¿cuánto vale eso? un dólar va, vamos a llevar un dólar de palometas también llevamos un dólar de esto llevamos aquí de esto tenemos 5 dólares hasta ahorita eso es un dólar también va, espérame, espérame ahorita vamos a leer ¿esa qué va? ¿esa vale un dólar? ¿un dólar? ¿una metralletilla? llévala, llévala esta vamos a llevar una metralleta es un dólar ¿y la...? ¿esa qué es usted? ese es parecido al pili cracker ah, gracias ah, pues no chicos eso no lo vamos a llevar porque vamos pili cracker entonces ¿cuál me decías vos? una varita de luces ¿esa varita vale un dólar? una, una, llévanme vamos a llevar una de estas vamos a hacer números ahorita chicos antes de continuar me dice ella que vale un dólar es una metralleta pequeña si ustedes pueden verme watchen esta pequeña vamos a llevar esto que vale 3 dólares aquí llevamos 4 dólares ya esto otro dólar 5 dólares la lucita 6 dólares vamos a llevar una de estas 7 dólares llevamos ahorita de las estrellitas de las estrellitas para llevarle a mi hermana vamos a llevar esta entonces serían 8 dólares por acá volcancitos también 9 dólares tenemos ahorita y vamos a pensar en que invertimos el último dólar lo mismo es ¿o cuál es más chivo? este es más chivo este es más chivo llevamos este chicos se acaba de hacer la navidad ahorita con 10 dólares que acabamos de hacer para que no le den con paja de que digamos no tengo mucho presupuesto así como nosotros así que vamos a tener esta navidad con estos 10 dólares yo creo que salió bastante surtido porque tenemos morteros grandes tenemos eso que son intermedio que es lucita pipi cracker metralleta mas luces con los volcancitos este escupidor así que yo creo que yo creo que está bastante bien y también le voy a preguntar a ella digamos para la gente también que quiere curiosar un poco más ¿cuál están estas digamos las luces? ¿y qué? estas cuestan 18 la cajita de frozen ajá ¿y tiene algo especial que sea de frozen o algo así? no, no, no lo mismo es el empolitorio ah, el empolitorio ok y estas así que cuestan están 85 pero si ustedes dicen que lo vieron en este canal en 80 les van a dejar así que les van a hacer un pequeño descuento por acá y estas de acá ¿qué cuestan ustedes? 250 ¿250 cuesta el rollo? cada varita perdón sí amigos esto vale 250 cada varita pero miren es enorme así que también tienen esta opción o sea por si andan ustedes más piso también pueden aprovechar y comprar otro tipo de artículos también tienen allá una metralleta ¿esa qué cuesta usted? la grandota esta cuesta es 65 65 también le hacen descuento aquí de todo esto aquí me dice ella que no venden nada ilegal ¿verdad? no nada ilegal ni bajo de agua ni nada por el estilo no para nada entonces ya saben también que aquí no pueden encontrar artículos ilegales ni silbadores ni nada por el estilo ajá y como ve usted la gente siempre pregunta por ellos sí siempre pregunto y como ha visto este año la venta si viene la misma cantidad de gente o no? sí la gente siempre compra si algo que yo me estaba fijando es de que ya no hay tantos puestos como estaban antes ¿verdad? sí hay menos es que como ha venido todo mi carro y usualmente la gente se llena más ahorita en esta fecha el 24 o previo viene la gente? sí este año el 31 la gente está llenando ahorita en esta fecha el 24 hasta que horas están ustedes? hasta las 12 de la noche hasta las 12 y mañana abren toda esta semana la pasada abren ah va entonces amigos sin más que agregar hicimos magia esta navidad con 10 pesitos que era el presupuesto que nosotros traíamos o sea andamos más dinero pero comprar también la comida entonces para gastarlo en cuete creo que con eso está bien así que nada lo voy a dejar ahí también con unas tomas de los cuetes para que también ustedes puedan ver la variedad que hay acá y 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 bueno y este es el ambiente amigos que se está viviendo aquí en el mercado de Santa Ana aquí cuando vos pasas acá te sentís querido men porque toda la gente te chulea toda la gente te dice mi amor vengase para acá vende precioso precioso de todo men así que si te sentís un poquito falta de amor aquí aquí te levantan mucho la autoestima y y y y y y y y y ¡Ah! ¡Vulcancitos! Son los que son aquí con una temática de Mickey Mouse y también eso, ¿qué es? Esas son las luces altas, las que ves todas las pescindades ahí. ¡Oh! ¿Y esta onda cuánto vale? ¡14 pesos! ¡14 bolas! Y digamos, todo lo que baja ahorita, ¿cuánto ha gastado? Mira, por el momento ya ha gastado $24, que la verdad, pues, está algo cariñoso, la verdad. Sí, sí, sí. ¡Eyme ya! Que has comprado un montón de ondas. ¡Feliz Navidad a todos, bien gente! ¡Hásela bonito! Siempre, con seguridad, usen esto. Esto no es un juguete, más para los pequeños, la verdad. Sí, consejo navideño, la verdad. Se van a reventar puentes y son niños, siempre con la supervisación de un juguete. Para la seguridad, correcto. Pueden ser de que hayan sido morteros así como este, la verdad. Que eso solamente no puede usar un adulto. Eso siempre se tiene que usar como supervisión de un adulto, porque si no, pues, siempre termina en el hospital con las quemaduras. Sí, sí. Y por eso es que... Evitémonos desgracias para pasar un buen fin de año. Pero bueno, la divierta cuesta, ¿ves, Eva? ¡Felicidades! Tiene su recompensa. Sí, sí, cabal. El dinero... El dinero va y viene, lo importante es compartir con la familia. Correcto. Enfrase del buen Toretto. Hey, Gustavo Raúl. Bueno amigos, creo que hasta acá vamos a dejar el video de ahora. Puedo decir que misión cumplida. Se logró comprar varios cohetes, siento yo. O sea, de distintos, digamos, de los que explotan fuerte, de los que explotan intermedio, entre luces. Así que yo creo que sí se logró la misión de conseguir distintas clases de cohetes con esos 10 pesos. Así que, men, yo me siento, o sea, superado y que logramos eso, men. Porque sí lo creía un poquito imposible. Aquí está la bolsilla de los cohetes. Se los voy a dejar un poquito aquí. Que metan la cámara ahí de ese lado, porque ustedes lo pueden ver. Creo que voy a hacer otra edición de otro video. Reventando los cohetes que compramos con estos 10 dólares. Así que ya está siendo el sol. Y sin más que agregar amigos, pasen Feliz Navidad. Nos vemos otro rato. Creo que se va a estar subiendo un par de videos más. Así que sin más que agregar, pasenla bien. Si te gustó este video, no olvides dejar tu comentario y tu me gusta. Y suscribirte, que es lo más importante. Y nos vemos en unos días más. Bueno, en unas horas más con un próximo video. ¡Chao!